Música El hecho de que esta universidad esté situada en este sector estratégico porque este edificio venía desde los años 50, presentando servicios educativos a través de Acción Cultural Popular y tuvo el nombre de Crisanto Luque por nuestro primer cardenal. La innovación que tenemos es última tecnología estamos utilizando redes que son las mismas que se utilizaron en el aeropuerto que la tiene la Casa Blanca que la tiene el Pentágono no estamos escatimando en gastos todo ha sido monomarca, todo ha sido realmente pensando en el estudiante que el estudiante tenga el soporte de una red wifi que no se va a colgar que tenga la habilidad de poder trabajar con los recursos que le da la universidad las redes que llegan acá en fibra óptica son exclusivas tanto para el estudiante como para la parte administrativa Era un edificio muy viejo lo que hicimos fue reforzarlo estructuralmente con el ingeniero Ismael y hicimos fue la planta era un triangular si ustedes se dan cuenta sobre la décima hay una inclinación yo lo que hice fue repetir ese triángulo en todo toda la construcción con acabados y todo tomó dos años pero el reforzamiento estructural solamente ocho meses porque incluyó acelerar la resistencia de los concretos a siete días cuanto a lo estratégico del lugar porque estamos en pleno centro la carrera décima la calle 19 son los puntos neurálgicos del centro de Bogotá La necesidad de crear una nueva sede obedece a que en el crecimiento de la Universidad de Exi se requería un espacio especial para ubicar también áreas muy particulares como la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de todas maneras acá como el edificio es tan grande se van a pasar también unas carreras de ingeniería El edificio tiene capacidad para cerca de 4.800 estudiantes El reto es seguirnos mejorando progresando mostrando nuevas posibilidades y sobre todo pues ofreciendo el servicio en las mejores condiciones cada vez que se pueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!